Toda prisa es poca para proteger un Banksy. Horas después de que un graffiti suez desluciera el último mural del misterioso artista callejero que apareció la víspera de San Valentín en Bristol, en el suroeste de Inglaterra, la familia propietaria de la vivienda lo ha cubierto temporalmente. Ha puesto una valla alrededor del muro y ha instalado un circuito cerrado de televisión para registrar cualquier incidencia. El dibujo representa a una niña que lanza decenas de rosas rojas con un tirachinas y éstas caen como si fueran sangre sobre la pared. No es la primera vez que una obra de Banksy es robada o sufre actos de vandalismo.